Entonces, es lo que hoy estamos platicando. Batman y Robin, por supuesto, pero la versión de caricatura me imagino, me imagino mi estimado Carlos Godoy, me imagino que la de Adam West, ¿verdad? Cuando salía con el compañero Robin, el joven mantequilla. Así se decía que el joven mantequilla. Los tigres voladores y el príncipe dinosaurio, son las opciones que nos mandan desde Boca de Muerte. Muchas gracias. Tierra del Gigante, llanero, destruyendo, muchas gracias. Corrito, cuento, jinete, sable, el hombre increíble, dice Tio Moti, el hombre increíble. Con el perriño. Charity dice, Jaronoy, Santo Cae y Carmen. Un hijo, si hay mujer que tenía que ver cambio.